Ok, el otro día estábamos analizando un jugador que está en el top 10 de victorias del mundo Pero de repente muchos de ustedes me empezaron a decir que estaba jugando con un tal Iron Yo en ese momento como que no captaba muy bien de quien estábamos hablando, de quien era Iron Ya que no soy mucho de ver streams, pero resulta ser que es el número 1 en cuanto a victorias de Carlos D. Warzone Si vas a verlo ahorita mismo te vas a dar cuenta que está en el top 4, pero es que los 3 primeros son hackers Para que te hagas una idea de quien es esta persona, hace directos en Twitch cada 2 días de una duración de 20 horas Este es lo más visto de la plataforma de hecho en cuanto a Warzone Y si, está más que demostrado que no usa hacks, aunque si ves sus directos de vez en cuando vas a ver movimientos sobre humanos Pero estamos hablando de una persona que juega 20 horas seguidas sin parar Así que yo creo que debe saberse cada movimiento de Warzone de memoria Aquí quiero que te hagas una idea más o menos de que cada 100 partidas que juega esta persona gana 80 partidas o incluso más Así que si quieres ganar más partidas yo creo que este es el streamer que tienes que empezar a ver Antes de comenzar con el video me gustaría que te suscribieras para más contenido de Warzone Y además que dejes tu buen like para seguir con esta buena serie Debo recordarte que si quieres que analice tu partida debes subirla a Youtube y debes pasármela por mi correo Del cual están aquí en la descripción Ok muchachos, empecemos con el análisis de la partida Y bueno, como pueden ver 6.29 de KD Este fácilmente de este tipo tiene que estar entre el top 20 del mundo en cuanto a KD Y bueno, tiene 2000 para este gameplay porque ya esto es un gameplay de hace 3 días Actualmente tendrá unas 2400 y pico Pero bueno, en ese momento tenía 2370 y seguía siendo el top 1, ok Como pueden ver la estrategia es la misma del anterior jugador Que era básicamente marcar los helicópteros Cada uno tomaba helicóptero, iban por banderas y todo esto Es una estrategia que no estoy muy seguro de pero creo que fue creada por Iron Porque literalmente cada persona que juega con Iron juega igual, ok Ok, es muy importante que cuando estés cayendo tienes que mirar a tu alrededor, ok Esto se hace con, bueno, en PC creo que se hace con Q Y en Play creo que se hace con círculo o algo así No estoy muy seguro pero bueno, ahí te marcarán la pantalla con que botón se hace esto, ok Cada uno va a helicópteros Bueno, creo que en este caso él perdió su helicóptero No es el comienzo típico de él Pero bueno, generalmente cae en helicóptero Mata a uno con el helicóptero Etcétera, ¿vale? Vale, aquí está achicándose alrededor a ver si hay gente También está haciendo algo muy interesante Cuando mientras que hace esto de girarse por los lados Está cayendo más lejos Cuando el paracaidista se gira horizontalmente De esta forma El paracaidista, bueno, la persona, tú Vas a caer un poco más lejos Que en vez de caer vertical Ok, ya, esto es típico Empiezan a buscar las banderitas Empiezan a buscar los helicópteros y todo esto Generalmente las banderas que buscan Están fuera del primer círculo Vale, aquí se complica un... Vale, típico El helicóptero a veces es un poco débil, la verdad Y te matas de unas maneras muy estúpidas Vale, para el gulag Vale, reiniciamos, chicos Llegamos al gulag Matamos y empezamos otra vez, ¿vale? No sé si lo he dicho, bros Pero este jugador juega con 400 de DPI Y con 7.37 de sensibilidad en el ratón Eso para aquellas personas que les interesa saber eso Vale, es que tú notas la experiencia de un jugador cuando notea Mientras más rápido y más eficaz y todo eso Se nota, mira T-T-T-T, sabe lo que tiene que tomar Y ya está Eso es típico, bros Lo hemos visto en el jugador anterior Que se sabía este código Abre esto y es dinero gratis Dinero fácil Simplemente consabes ese código, lo tienes Y no se tarda ni... No te quita ni siquiera 30 segundos ¿Ves? Como pueden ver Sus compañeros están a 200 metros Más o menos estarán por el búnker de allá de... De Bongar Estarán abriendo, me imagino Es que siempre hacen lo mismo, bros Siempre uno se divide y ir por un búnker El otro va looteando El otro va buscando banderitas y así Ya literalmente tienen la zona marcada Me encanta ¿Ves? Ya tienen 10.000 Cada uno tiene casi que 10.000 Están comprando un avanzado Mira, es que son muy cracks Tienen la zona marcada Tienen avanzado Lo tienen todo Tienen dinero de sobra Cajita Vamos a ver que armas agarra A ver Kilo y HDR, ¿no? Sí No soy muy fanático del HDR Porque a veces me meten muchos inmarker Pero vamos a ver como utiliza él, ¿no? Vale, tienen la Kilo Con punto azul si no me equivoco Arma meta, obviamente Súper importante eso que acaba de comprar El self revive O sea, la autorreanimación Ya saben que el orden es más o menos Cajita Autorreanimación Y UOV Ese más o menos es el orden Si no tienes munición Y estás haciendo una aprieta Porque tienes gente alrededor tuyo Obviamente tienes que comparte munición Es dependiendo Vale, importante eso también Mira como siempre utiliza el helicóptero Va con el helicóptero Agarra el techo más cercano Y tienes una baja Muy pero muy fácil Mira Baja fácil ¿Vale? Uy Creo que no vi el de la izquierda Y yo creo Que sería bueno irse de ahí Porque le pueden subir O no Si no, ponen una Claymore allá A ver ¿Tienes Claymore? Que no veo Porque leen Vale, no Creo que se va Sí, sí, sí Se va Y va a tomar ahí atrás Eh Un poco más de Espera que ellos suban Me imagino Tiene sniper Lo puede hacer perfectamente No menos lo que le decía Era que el tipo Se fue para atrás Para que no le rusharan Subiendo la escalera Va a tener un Juggernaut No me lo creo Tiene mucho dinero Tiene 20.000 Pueden comprar otro avanzado Pueden comprar Ataques de racimo Ataques de precisión Vuelve a la posición De la altura Tiene que buscar a enemigo Hay que tener cuidado aquí Porque puede tener Sniper los de abajo Pero Es que le va a rushar A Juro Con el Juggernaut Sin ningún tipo de miedo Vale Ataque este De precisión No le dio el helicóptero De vaina Ahí lo que había que hacer Era quitar primero el helicóptero Tienes acerca de No sé Unos 100 segundos Para poder quitar tus vehículos Del ataque de precisión Así que siempre que dejen un vehículo Siempre que tengan un vehículo Y lanzan un ataque de precisión Quiten el vehículo Porque le da tiempo de su obra Para hacerlo Vale Sniper allá Sniper cometió un error muy grande Y es dejar mucho tiempo puntado Y no disparar ¿Ves? Justo lo que te decía Ataque de precisión Tienes el vehículo ahí Puede morir el vehículo Preferiblemente llevárselo Que te haga tiempo de sobra Mira Ya pasaron como 8 segundos Ya apenas está cayendo El ataque de precisión Vale Lo mismo que le decía Altura No sé por qué Fue con el sniper Lo puede haber matado más rápido Con el Con la kilo Buen salto Me gusta ese rusheo O sea Esa presión así Que de repente el enemigo Piensa que estás arriba De repente saldaste Y lo agarras A la izquierda Es perfecto Uy se le revivió Un error aquí No tenía que haber dejado Que se reviviera Es preferible Que lo hubiera matado Antes que se metiera Las placas Pero aquí hay un problema Está en un momento Está en una Zona difícil ¿No? Porque no tienes Cobertura atrás Tienes gente al frente Tienes gente atrás El choro está andando Está complicado aquí A ver qué hace Esta parte es interesante Bros ¿Cómo te libras de aquí? Yo creo que tendrías Que ir a buscarte Ir para atrás Porque si toda la gente Al frente Pues yo creo que Lo mejor es irse Con la moto O algo O que un compañero Con el helicóptero Te busque rápidamente Bueno de hecho El compañero Lo está cubriendo No me había dado cuenta De eso Vale Mientras que se entretiene Con el otro Este escapa Muy buena Vale El momento incómodo Fue resuelto Porque logró Porque logró salir De esa situación En la cual es difícil Porque estás En el medio En el medio De la nada En el cual tienes Torres atrás Tienes gente al frente Súper complicado Tuvo suerte Que no tuviera gente atrás Si no lo hubieran matado Entonces siempre Como que Intenten No meterse En situaciones complicadas Como esa No tenía que haberse metido Ahí Pudo haberlo matado Y haberse ido Con su helicóptero O haberse ido Para atrás Con su compañero Vale Esto es importante También lo vi en el jugador Anterior Siempre en las tirolinas Pongan dos Claymore Una Claymore Remienta los escudos Y la otra Claymore Lo mata Mira baja fácil Porque tiene altura Súper Súper fácil Bros Ahí tenemos otro Hay dos abajo Vale Tenemos ventaja Porque tenemos la altura Este tiene escudo Puede escaparse Posiblemente Pero no creo No Si si Se escapa Vale Hay que recordar Que hay dos abajo Vale Pero aquí tenemos Un problema Que esta torre aquí Aunque tengas mucha altura Tienes cuatro torres Que te rodean Las cuatro torres De cualquier lado Te pueden matar No soy fanático De esta torre Ok Error del sniper Haber dejado apuntando Mucho tiempo Es apuntar rápido Y matar Porque tu luz de tu sniper Te va a delatar Y te van a matar Si el sniper Es bueno Como en esta situación De este tipo Pues te mata Tienes que ser más rápido No tengo que armar Esta torre Como les acabo de decir Porque es que Te pueden matar De una manera tan fácil De cualquier torre What Le dio Reventó el helicóptero Vale vale Pensé que bien Lo había matado Estuvo cerca De matarlo De hecho Vale Hay un helicóptero allá Podrían ir con un helicóptero Del otro Y robarle el helicóptero De hecho Mira avanzado Porque hay dinero What what El fish tiene 30 mil Bro El compañero del Tiene 30 mil Pueden hacer lo que les la gana El otro tiene 11 mil Pueden comprar avanzados Los que les la gana Pueden comprar De todo Importantísimo Sacar dinero De los bunkers Sacar dinero De Bueno Looteando Hacer las banderas Tener helicópteros También para poder Tomar los techos Mucho más rápido Y tener ventaja Siempre Recuerden que en altura Siempre es ventaja Y otra bandera De hecho Están haciendo O sea Tienen todo marcado Ya La tienen completa Hicieron ya Creo que 6 banderas Más o menos O 5 banderas Hay quien está cometiendo Un error Sinceramente O sea Estás descubriendo Sabes que hay uno A la izquierda Que te puede meter Un tiro en la cabeza Mientras que estás Ocupado con gente Que está a más de 600 metros O 500 metros Más o menos O ni siquiera Bueno unos 300 metros Más o menos Pero igual La prioridad Es la gente Que está en downtown Por más épico Que sea el tiro De lejano Pero Concéntrate En downtown Que te puede meter Un tiro a cualquier lado Vale Están subiendo su torre Vamos a ver que hacen aquí Porque Ok Muchos dirán No Que están campeando Pero me están cuidando La zona En este momento Tienen dos clémoras En las subidas Una revienta escudo Y otra revienta vida Ya saben Pero es que chicos Sé que muchos manades What Se quedó quieto Nunca se queden quietos Les acabo de decir Que esta torre Es súper peligrosa Fíjense lo que hicieron El auto revivir Se lo mataron Tiene auto res Pero Si tú no lo llenas Por completo Tu compañero te puede revivir Y te ahorras Tu auto res Es súper importante Que aprendan eso Vale ya lo vio Vale Claymore Tenía dos claymore Ahí Uno revienta escudo Uno revienta vida Y listo Pero como les digo Bros No soy fanático De esta torre Dos claymore más Vale Le subieron Vale Vale Que buena Estuvo muy buena Esa Le subieron cuatro seguidos Y bueno Logró matarlos a todos Estuvo muy buena Muy bien Que no me gusta Que se quede mucho tiempo arriba Pero Pero a ver También hay que entenderle Que a ver Si tienen la altura Y la ventaja Para que te vas a quitar Esa ventaja Sabes No es quedarte toda la parte De aquí tampoco Simplemente De techo a techo Eso hay que entenderlo Bro O sea No es campear en sí Estás corriendo una zona Tienes ventaja Para que quitarte la ventaja Eso hay que tenerlo claro Que siempre Para ganar en Warzone Tienes que tener Tu la ventaja De la altura Es súper importante Vale Ese truco es muy importante Chicos Dejar la munición Que ya tienen Para agarrar La caja de munición Que hace esto Que vas a tener munición De sobra Para cuando te gastes La munición tuya Si te están Se comió la Claymore Otra cosa chicos Acá de matar a uno Porque le estás disparando Con el sniper Dejando una torre Que tiene más altura Y todo esto Y el tipo Ni se movió Ni se cubrió Cada vez que te ve Un sniper de lejos No sigas de recto No pienses que eres Rambo Ni nada Simplemente Pues Quítate del camino Sniper Y cúbrete Como acaba de hacer Esa persona Ves Vio el sniper Se cubrió otra vez Está mal En realidad Esa persona va a morir O si no se lanza allá Porque la tormenta La está presionando ¿Están? Otro down Equipo eliminado Vale Yo creo que es hora De salir de aquí Me imagino ¿No? Eso Ya era un poco Tedioso quedarse a ver Ahí Pero a ver Eliminaron a la gente De downtown Teniendo altura Teniendo los snipers Cubrieron bien la zona Eliminaron creo que a 11 Más o menos O por lo menos a unos 8 Dentro de downtown Está bastante bien Vale Se descubrió muchísimo No miró a los alrededores Y un sniper lo mató La zona le va a presionar Baja fácil Down Es súper complicado Que hacen las techos De esa altura Porque tienes desventaja Aunque no lo quieras ver La zona te presiona La tienen Ya con decirte que Mira Ya están en ventaja Error Error Que el compañero este Sabe que hay gente al frente Si te tiró con paracaídas Tírense de una sola vez Y cuando estén a punto de caer Hablan en sus paracaídas Mira Están matando Y él sigue con el paracaídas Se salvó Y de chiripa Ellos básicamente Lo que hacen Controlar zonas En este caso Están controlando La zona final Porque les van a venir De todos lados Es bueno Porque les pueden hacer Un montón de bajas Sí Pero también es un poco Es una estrategia Un poco lenta En verdad O sea No es de matar y matar Es de ganar Vale Tiene altura Tiene ventaja aquí La zona aún no presiona Yo esperaría un poco más Para que la gente Se ponga un poco más nerviosa Este está vuelto loco No sé ni para dónde correr Y está mal Está mal puesto ahí Va a morir Muerto Altura UAV siempre Fíjense que tienen Para comprar UAV De sobra Él está cubriendo la altura La tienen toda bro O sea El Juguard ya está en camino Para el centro del círculo Es una partida Es una partida Que desde hace Cinco minutos atrás Estoy diciendo que está Cantada para que ganen Hay que tener cuidado Porque está descubriendo En la zona izquierda Eso Vale Campo abierto Lo presiona la tormenta Aunque tenga escudo Y eso Pero va a morir Es que es segurísimo Que va a morir De hecho este es el que habíamos visto En Downtown Muerto Y remuerto El truco de ellos Es fácil Es una partida Súlmente fácil De entenderla Es agarrar la zona Con las banderitas Y como la gente Tiene que venir hacia ellos Y le toca una zona A la cual es campo abierto Pues es súper fácil Porque encima Tiene la altura allá arriba En el edificio ese Fácil Remuerto Aquí ya se está arriesgando Un poco más El compañero está con el escudo Con los palos Mira Uno sigue arriba Cubriendo atrás las espaldas Y los otros están ahí Casi que rushando El jugador no se queda Dentro del círculo Y la partida ya está Para ellos Ni siquiera tuvieron que Llegar al círculo final Muerto Y listo Última baja creo No Todavía queda uno Vale Saco el jugador Tienen que estar en la tormenta Me parece Listo Repasemos la estrategia Rápidamente Para que la vean A ver Agarrar helicóptero Agarrar 4 o 5 banderitas Abrir un búnker O buscar el loot Máximo posible Tener mucho dinero Y bueno Ya al ver Controlar las alturas Con los helicópteros Los edificios altos Siempre son Los mejores amigos tuyos Y la zona final Pues bueno Ya sabes donde va a quedar Ya sabes que edificios Puedes tomar Para tener ventaja Y ya está Victoria muy fácil bro Bro acá vamos a ver El número 1 del mundo En cuanto a victorias Espero que te haya gustado El video de hoy Recuerda suscribirte Para más Contreras de Warzone Y recuerda Dejame en los comentarios Que jugador quieres que analicemos Así que chicos Espero que se cuiden Y nada más Hacemos el video mañana Y nada más